Lo que yo os quería plantear, lo que os traigo, tiene que ver con uno de los proyectos. Tenemos actualmente tres proyectos activos, dos de ellos son en Andalucía, tienen que ver con cuestiones de replanteamiento teórico, epistemológico y de todo tipo en el abordaje del patrimonio cultural andaluz, el patrimonialismo, qué barbaridades y todas las políticas que hay ahí y qué es realmente lo que hay a nivel local y situado en las poblaciones. Entonces, esos son dos proyectos que están ahí, pero el que os traigo es concretamente con la cuestión del proyecto Migrantes, que como está explicado en el proyecto, es un proyecto muy complejo, puesto que es interuniversitario, con distintos agentes sociales, en el que están ONGs, en el caso de las universidades en el norte de Marruecos, del Maleguesadi, el equipo es interdisciplinar, filósofos del derecho y sociólogos, y aquí los antropólogos y las ONGs que han obtenido el proyecto con el aporte de todos y la construcción de todos originalmente cuando se planteó. Claro, pues por un lado está lo que yo me he encontrado ahí y cómo reorientar todo eso, que básicamente, para que entendáis la complejidad y que el texto apenas lo apunta, porque esto me va a requerir detenerme a escribirlo muy detalladamente posteriormente, esta interdisciplinaridad está sometida a dos tiempos y dos planos de construcción distintas, porque por un lado está el marco del proyecto, que solo tiene financiado en 18 meses, y que está dentro de las políticas tanto de cooperación como de investigación en la cooperación de la propia Agencia de Cooperación y el Desarrollo de la Junta de Andalucía, entonces están esos marcos, esos límites temporales, y por otro lado está el otro plano de construcción distinto, que es el metodológico y el de la etnografía descolonial, que es mi empeño ahí. Así que están esos dos planos con una complejidad enorme y dos planos temporales completamente distintos, porque la etnografía descolonial, una de las cuestiones metodológicas muy importantes, es que tiene otros tiempos, y ni son 18 meses ni dos años, y como me ha demostrado mi propia experiencia antropológica, pues los proyectos son muy largos y es un devenir con las poblaciones, igual que mi tesis doctoral, estaba financiada para tres años y se convirtieron en seis, pues, y sí, y después siguió y siguió, porque uno va profundizando y con las comunidades con las que trabaja, pues los marcos de la etnografía descolonial le ocurre lo mismo, tienen otros cronotopos que no son los de las entidades que… Entonces, en ese plano, en el plano de la etnografía descolonial, porque el de la cooperación en el espacio superior con otras entidades que también tienen sus modos de construir en otros países, eso es otro marco, la cuestión de respetar las formas, entre formas de hacer, entre universidad de aquí y universidad de allí, el respetar que no te puede gustar lo que te hace el otro, pero son sus formas y tú no puedes ir con tus planteamientos del espacio superior de aquí y decir lo que tú haces, eso es otro plano que está en la investigación, por eso os digo que me va a dar para escribir luego, que no veas el lío en el que me he metido. Y luego, por otro lado, lo que sí que me interesa es cómo acceder a las epistemologías de género de las africanas migrantes en el estrecho como mujeres en tránsito, y en tránsito durante una experiencia vital muy amplia de sus vidas, desde que salen de sus comunidades de origen hasta que llegan a Sevilla, y luego cuando llegan a Sevilla, pues con las que tenemos detectadas y que actualmente empiezan, estamos en el momento en el que después de entendernos un poco qué es lo que queremos, pues conseguir que dos o tres de ellas se incorporen con un plano que va a ser muy largo y que no tiene nada que ver con el proyecto, nos encontramos con mujeres que han tenido una amplia trayectoria en tránsito de más de diez años por África, y que las que llevan más tiempo de las dos o tres, una ha llegado hace muy poco, lleva aquí un año, está sometida a, y digo sometida, a toda la intervención con las mujeres refugiadas, y otra lleva aquí ya ocho años y tiene dos hijos nacidos en Sevilla. Entonces, son planos distintos, pero en mujeres en tránsito, donde si ves en diacronía su vida, pues es un tránsito muy largo, de una larga trayectoria vital en ellas. Desde el punto de vista de cómo abordar esto, teníamos aquí por un lado la cuestión epistemológica de la propia producción académica feminista, cómo abordar la cuestión del feminismo descolonial en África como unas epistemologías de género que existen aquí. Estas mujeres, de hecho, las dos que van a colaborar en el proyecto, una de ellas tiene formación superior, por tanto, está vinculada con los propios movimientos en su país, y por eso mismo es refugiada. Entonces, por un lado, cómo atender a esto teniendo en cuenta el background de la producción académica de género, que como ya sabéis y como se ha expuesto anteriormente, parte de romper los dualismos patriarcales, la cuestión de la interseccionalidad y cómo los feminismos descoloniales, con la S entre paréntesis, parten de integrar los conocimientos y las luchas de las mujeres situadas en la producción del abordaje feminista descolonial. Entonces, por un lado está todo esto con una cuestión que a mí me preocupa mucho, que es de qué manera cuando producimos en los feminismos descoloniales no conseguimos romper lo que Freire llamó la educación bancaria. Tenemos una educación bancaria, pero es que producimos un discurso bancario. Entonces, no conseguimos superar la cuestión en mucha de la producción escrita, la cuestión del traslado de todo ese bagaje como un discurso construido, pero que no está aterrizado en el conocimiento que construimos. Entonces, ahí es donde nos planteábamos, porque en la larga andadura de Asunta en el feminismo, la cuestión de cartografiar estas producciones, también tiene que ver con unos debates muy amplios que tenemos con Paula y con Jimeno ya articulados desde hace varios años, toda la cuestión de cartografiar estas producciones, no para citarlas y recitarlas, es que forman parte de la construcción del conocimiento de la lucha feminista. Y la cuestión no es leerlas para recitarlas, sino ser capaces de interpretar realmente qué está construido ahí y cómo se traslada, cómo se visibiliza y cómo se hace ver. Entonces, aquí estamos en ello todavía, pero una de las cuestiones que a mí me resultan muy desveladoras de estas cuestiones de intersocialidad y de discurso bancario, pero por otro lado, el situado, pues nos hemos encontrado en la cuestión de la que está citada en el documento del debate y la confrontación entre la producción de Yebumi y de Bakare Yusuf, en la que precisamente una de las cuestiones en relación a las epistemologías de género precoloniales de los yorubas, pues la activista le está diciendo a la otra que lo que ha construido es un poco menos que un poco una nueva mitología, y que desde el activismo le responde con otros planteamientos en relación a la necesidad de superar los patriarcalismos nigerianos, etc., y que están en la base de las luchas de las mujeres actuales. La otra cuestión es la profundización en la metodología de una etnografía descolonial. Esto me preocupa muchísimo porque supone, y es en lo que estoy en las últimas producciones desde el 2015 hasta aquí, con el asunto de descolonizar la construcción del conocimiento antropológico. Y en este ámbito, claro, a mí me supone trasladar esto a las praxis. En el abordaje con estas mujeres, la cuestión que os estaba contando, de que nos ha costado mucho trabajo encontrar a nivel situado ya en Sevilla, que es la parte donde estamos trabajando nosotros, no en Marruecos, en Marruecos están los equipos marroquíes, la cuestión de qué manera abordar con ellas sus conocimientos, sus saberes acumulados como mujeres en su larga trayectoria en tránsito. Y en este sentido, una de las cuestiones en las que estamos construyendo es superar la reflexibilidad y la dialógica de la antropología postmoderna en una nueva reconsideración y redefinición de las historias de vida, más allá de esos aportes que estaban construidos ahí, a través de lo que es un modo de construir la conversación desde tres ejes que son fundamentales, que son la dignidad, el respeto y el reconocimiento. Una cuestión que planteé en unas jornadas sobre que hace dos días hubo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla sobre el velo islámico y era poco menos que hablar en chino o hablar en chino a un marciano. Ahí se produjo unas quiebras muy raras y cuando yo hablé de determinadas cosas puse determinadas fotografías. Y bueno, esto no es la historia de vida, superar eso, la cuestión de la conversación desde esos tres ejes que son fundamentales y que, como dice Maturana, es lo que nos hacen personas, es lo que las personas nos hacen seres humanos, que es una cuestión epistemológica fundamental. Y, por tanto, luego, ¿qué pasa? ¿Qué va a ocurrir con eso? ¿Cómo realizar las transferencias? Estamos con esa cuestión, con las comunidades de larga tradición asentada en Sevilla, la transferencia la tienen que construir ellos. Nosotros solo somos unos invitados a ese espacio en el que le podemos contar lo que hemos producido, pero el espacio lo tienen que construir ellos. Esa transferencia es dentro de un año y estamos en todo el proceso de trabajar con las comunidades que tienen sus propios organismos de mediación y representación en Sevilla. Y para terminar y cerrar ya definitivamente esto, todo esto venía a partir de una pregunta que está planteada en el texto y que vuelvo a trasladar aquí porque forma parte de todas estas elaboraciones. Y en este sentido, la pregunta es, ¿podemos plantear la relación de violencias múltiples que existen entre la violencia epistémica académica, la violencia histórica en el espacio colonial y las violencias actuales que atraviesan las actuales migraciones transcontinentales norte-sur? Pues para mí, evidentemente, porque toda la producción que encontramos está construida sobre estos tres tipos de violencias, que son trasladadas sobre esos cuerpos de estas tres múltiples maneras. Y nada más, muchas gracias. Bueno, mi intención con esta presentación, primero saludos, ¿no? Y mi intención con esta presentación, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Sí? ¿Probando? ¿No? ¿No? ¿Nada? No, 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 que para la cámara. Ah, para la cámara. Ah, sí, tú sí. Bien, vale. Que los micrófonos no son como mis amigos. En fin. Mi intención con esta presentación es conectar algunos planteamientos de las teorías decoloniales con los discursos producidos por las mujeres viequenses. Esto es parte de un proyecto etnográfico que realicé en la isla de Vieques durante dos años y en el que entrevisté a 34 mujeres. El tema que presento se llama Colonialismos y Memoria de la Violencia de las Mujeres Viequenses. ¿Se escucha? Voy a leer un poco, ¿no? Porque dentro de la presentación tengo fragmentos de las entrevistas. Entonces, bueno, mi memoria no es tan buena, así que no quiero como olvidar ningún detalle. Entendemos el colonialismo como el sometimiento político y económico de un grupo humano sobre otro y que en la mayoría de los casos tiene una duración específica en el tiempo. Para Franz Fanon, el colonialismo es una negación sistemática del otro, una decisión furiosa de privar al otro de todo atributo de humanidad. Por lo tanto, el proceso colonial ejerce violencia física, material, cultural y humana con el fin de apropiarse de los recursos del territorio colonizado y de sus habitantes, engendrando así una diversidad de colonialidades, del poder, del saber y del ser. Estas colonialidades permanecen incluso después de haberse logrado las independencias económicas y políticas. En el caso del archipiélago de Puerto Rico, que entre sus islas incluye a Vieques y Culebra, el colonialismo no ha terminado. A través de esta presentación intentaré mostrar la diversidad de violencias ejercidas hacia las mujeres viequenses por parte del cuerpo militar estadounidense, la Marina de Guerra de Estados Unidos, e intentaré relacionar dichas violencias con el racismo estructural que emana del propio proceso de colonización. La pregunta que planteo, que me planteo yo misma, ¿no?, dentro del proceso de investigación es cómo se materializa la relación entre colonialismo, racismo y violencia desde el Estado hacia las mujeres viequenses. Apunta Fanon que el colonialismo tiene una lógica en la que se inferioriza a los seres humanos para someterlos a la servidumbre, por lo que el racismo es la explicación emocional afectiva, algunas veces intelectual, de esta inferiorización. El racismo, como uno de los componentes de la imposición colonial, constituye uno de los elementos de la opresión sistemática de un pueblo. Para el sociólogo puertorriqueño Ramón Grossfogel, la idea de raza organiza a la población mundial en un orden jerárquico, de personas superiores e inferiores. Esto se convierte en un principio organizador de la División Internacional del Trabajo y del Sistema Patriarcal Global. La raza, el género, la sexualidad, la espiritualidad y la epistemología son una parte constitutiva integral del sistema mundo europeo, moderno, colonial, capitalista, patriarcal. Tanto Fanon como Aimé César afirman que el colonizado, ante los ojos del colonizador, se convierte en una cosa, porque la colonización cosifica a la persona colonizada, la animaliza y la deshumaniza. Y añade Maldonado Torres que al colonialismo poner en duda la humanidad y la racionalidad del colonizado genera una actitud imperial en el colonizador. Esta actitud imperial apunta al genocidio de los sujetos colonizados y racializados en tanto que son considerados dispensables por quienes los oprimen. Por ejemplo, durante el trabajo de campo, una de las entrevistadas, Isabel de Guillou, sobreviviente de cáncer, comentó, ellos entendían, refiriéndose a la Marina de Guerra de Estados Unidos, ellos entendían que las mujeres éramos unas prostitutas, que todas las mujeres que estaban en Vieques eran unas prostitutas y que ellos tenían derecho a tocarlas. Ese derecho a tocar el cuerpo de la mujer viequense es una muestra de cómo los militares estadounidenses se asumían superiores ante el pueblo viequense. Y esa presunción de superioridad les otorga inmunidad como parte del privilegio de pertenecer al lado de la línea abismal de los considerados humanos. Estoy como nerviosa, pero no pasa nada. Apunta Rita Segato que la impunidad en el uso de los cuerpos de las mujeres es un síntoma de un mundo de dueños. La violencia hacia las mujeres se caracteriza por la impunidad de los agresores al sentirse dueños de los cuerpos. Y es que, como apunta María Lugones, la colonialidad del poder inferioriza violentamente a las mujeres colonizadas. Según Lugones, el sistema de género se consolidó durante la colonización de los pueblos, desarrollando a través de esa consolidación un lado visible, claro y un lado oculto, oscuro. En el lado visible, claro, se encuentran las mujeres blancas burguesas occidentales a las cuales se les han adjudicado históricamente estereotipos de pasividad, pureza, debilidad física y mental. Este es el lado que construye y organiza desde Occidente y hegemónicamente lo que significa ser hombre y mujer y las formas en las que los subroles de género se deben llevar a cabo. El lado oculto, oscuro, del sistema de género fue y es completamente violento. Se trata de una violencia de género que es sistemáticamente racializada. Allí se encuentran las mujeres no blancas. Estas eran y son excluidas, subordinadas, señaladas como seres inferiores y consideradas animales. Fueron a la vez convertidas en concubinas según fuera el apetito de los colonizadores y lo exigiera el capitalismo eurocentrado global. Eran y son vistas como recursos para explotar. De esta manera, los cuerpos racializados pueden ser violentados por el militarismo, el paramilitarismo, el narcotráfico, las corporaciones, el mercado de trabajo y los hombres machistas con la aprobación silenciosa y cómplice de los gobiernos. En el caso de las mujeres viequenses, éstas se convirtieron en un blanco enemigo ante la mirada del militar que bombardeaba su tierra. No sólo por ser la representación del pueblo colonizado, sino también por ser mujeres racializadas. Por lo tanto, son parte, como apunta Fanon, del no ser planetario, por lo que están localizadas al otro lado de la línea abismal. Este otro lado de la línea abismal, según Boaventura de Sousa Santos, es un territorio de exclusión radical y de la no existencia legal. Es donde las instituciones de la sociedad civil no tienen lugar. Es el espacio de los sin ley donde rige la apropiación y la violencia. La apropiación de los recursos del territorio, económicos, naturales, epistemológicos, y la materialización de la violencia a través del cuerpo, es parte de la experiencia que viven las mujeres viequenses. La historia de cómo se materializaron las violencias históricas hacia la comunidad viequense es larga y dolorosa. Y en esta presentación me extendería demasiado, especialmente antes de comer. Así que voy a solamente mencionar algunos detalles. Las expropiaciones de terreno comenzaron en la década de los 40. Digamos que esta fue la primera violencia, ¿no? Y produjeron la destrucción de comunidades enteras, el desplazamiento de la población, migraciones forzosas, y rupturas familiares y desarraigo. La tierra expropiada fue utilizada para almacenamiento de bombas, desembargos navales, prácticas militares por la Marina de Guerra de Estados Unidos y países miembros de la OTAN. El proceso de expropiación fue violento, doloroso y forzado. Existen relatos de mujeres embarazadas que dieron a luz durante las expropiaciones. Mujeres a las que se le adelantó el parto y sus hijos nacieron mientras las máquinas destruían sus casas. La utilización de vieques como zona de prácticas militares contaminó en proporciones gigantescas el mar y la tierra con metales pesados como el aluminio, el cadmio, plomo, agente naranja, uranio reducido, entre otros. Lo que derivó en que gran parte de la población padezca y muera de enfermedades graves como el cáncer. Vieques posee 33% más cáncer que todo Puerto Rico. Actualmente, la Marina de Guerra controla el proceso de limpieza de las zonas contaminadas con la quema abierta de los residuos militares. Explota las bombas en sitio, permitiendo que la contaminación llegue nuevamente a la población. En el año 2012, el primer circuito de apariciones federales de Boston desestimó la demanda de 7.125 viequenses en contra de la Marina de Guerra por los daños causados a la salud por los antiguos entrenamientos militares. El Congreso de Estados Unidos le otorgó inmunidad soberana a la Armada estadounidense y por lo tanto, no pueden ser hallados responsables civilmente de las consecuencias de sus maniobras en la isla de Vieques. Este tipo de violencia encaja muy bien en lo que Boaventura de Sousa Santos llama fascismo territorial. El fascismo territorial tiene lugar siempre que actores sociales con un fuerte capital patrimonial o militar disputan el control del Estado sobre los territorios donde ellos actúan o neutralizan ese control cooptando o coerciendo a las instituciones estatales y ejerciendo una regulación social sobre los habitantes del territorio sin su participación y en contra de sus intereses. Bien, ante esta violencia fascista sobre el territorio, ¿qué opinan las mujeres viequenses? Ahora llegamos a un poco, salimos de la teoría, ¿no?, para ver un poco cuál realmente es la opinión de ellas sobre sus experiencias. Mónica López argumenta, porque todavía es la hora que ellos no aceptan que contaminaron la isla. Ellos declararon inmunidad soberana y se ampararon en eso. Y mira, ¿qué costaba? Tanto daño que ellos causaron. ¿Qué costaba haberle dado una compensación a todos los viequenses? Eso no iba a solucionar el daño que hicieron. No hay dinero en el mundo que lo pueda solucionar, pero es humillante. Otra de las activistas entrevistadas a la ley de encarnación dice inmunidad soberana es que pueden hacer lo que les dé la gana. Eso que pasó es como hacer un paredón y dispararles a los 7.000 habitantes. Un ejemplo del poder que aún merece, que no, no merece, un ejemplo del poder que aún ejerce, no, no merecen, ejercen, que ejerce la marina en la isla de Vieques, lo comenta Mónica López. Se fueron, entre comillas, porque todavía existe la presencia militar. Ahora se trata de pesca y vida silvestre, pero aún no está la limpieza terminada, no está la devolución de las tierras. Aún ellos son los que siguen ahí mandando. Lo que pasa es que está disfrazada la cosa. Traigo la pregunta nuevamente. ¿Cómo se materializa la relación entre colonialismo, racismo y violencia del Estado en el cuerpo de las mujeres viequenses? Para cortar un poco la presentación, mencionaré que dentro de los años 40, 50 y 60, los marinos tenían pase al pueblo, ¿no? Podían tener sus noches de huelga dentro de la comunidad y se emborrachaban, se endrogaban, perseguían, acechaban y violaban a las mujeres, mataban, etc. Mostraremos aquí algunos fragmentos surgidos de las entrevistas al respecto, ¿no? Y cómo estas mujeres vivieron la violencia en carne propia, ¿no? El acecho, el acoso, la violación. Carmen Valencia, activista antimilitar, comenta, Yo recuerdo cuando había que prepararse, según mi mamá, con piedras al lado de la puerta porque los marinos pretendían meterse a las casas buscando mujeres. Yo no sabía lo que era, pero yo veía a mi mamá con mucho miedo, ya a las 5 de la tarde, cerrando puertas y ventanas. Pues mira, había que encerrarse, porque había miedo, había terror. Yo digo, los americanos hablan de terrorismo y nosotros conocimos el terrorismo por ellos, porque vivíamos en terror todo el tiempo. ¿Cómo reaccionaron las mujeres vieques ante la violencia que sufrían? Aimee Cesar apunta que los colonizados saben que poseen una ventaja sobre los colonialistas, saben que sus amos provisionales mienten y por lo tanto que sus amos son débiles. Las mujeres de Vieques sabían que el aparato militar mentía y que aún mienten. Al conocer su mentira, conocieron su debilidad. Desde el comienzo de la violencia, utilizaron la autodefensa, realizaron rescates de tierra, crearon grupos de bases comunitarias, antimilitar, apoyaron a los pescadores que se enfrentaron cuerpo a cuerpo a los militares, hicieron desobediencia civil. Estas resistencias se presentaron por etapas durante 60 años y en todas ellas hubo gran participación de la mujer viequense. Me enfocaré aquí, me enfocaré aquí solo en los relatos relacionados a la autodefensa ante los acosos de los marinos. La autodefensa como una práctica decolonial en defensa del territorio y del cuerpo. Isabel de Guiyu comenta, porque yo les metía hasta con el taco al que me tocara. Si había que estar, sí, había que estar a la defensiva, caminando y mirando para atrás, porque te tocaban, eran frescos y abusadores. Nos defendíamos, sí. Carmen Valencia menciona, pero yo veía a mi mamá prepararse con un machete, bien largo, ponerlo al lado de la puerta y mi mamá hubiera hecho justicia. Aunque le hubieran metido presa, si ella hubiera tenido la oportunidad, hubiera picado a uno en dos. Porque ellos venían a meterse a las casas. Yo no sabía a qué venían con cinco años, yo no sabía, pero ella sí sabía. Adentrarnos en las diversas formas de resistencia que emplearon las mujeres viequenses hasta lograr el cierre del polígono de tiro en el año 2003. Merece un capítulo aparte. Me concentraré en cómo se ejerce actualmente la violencia hacia el cuerpo de la mujer viequense y cómo estas violencias afectan la reproducción social con el fin de destruir el lazo comunal. Y bueno, estas son las últimas páginas, así que yo creo que todavía hay un poquito de tiempo, ¿no? Sí, un poquito. Muy rápido, muy rápido. Desde el establecimiento de la Marina en Vieques se ejerce el control poblacional con el fin de mantener reducida a la población y así utilizar la isla para prácticas militares. Entre las formas de control poblacional en Vieques se encuentran el control de la natalidad, la estimulación de la migración masiva debido a la ausencia de empleo, la ineficacia y ausencia de instituciones de salud pública, la inexistencia de una universidad, la cantidad de personas que enferman y fallecen de cáncer, la no autoeficiencia alimentaria y los problemas de transportación marítima, entre otras. Carmen Valencia, sobre el control poblacional, menciona, esa es la manera de ver claro por qué aquí no pasan unas cosas, por qué no nos llegan unos programas, por qué no vienen trabajos, no viene nada para que uno pueda permanecer aquí. Otra de las entrevistadas, Adelina Ojeda, pregunta, ¿cuánta gente hay en Vieques? ¿9.000? Nunca pasó de 7.000, de 8.000 y pasaba de 8.000 pero nunca pasaba porque la marina no podía tener más de 8.000 personas porque si no tenía que irse. Eso yo lo conozco desde chiquita, lo decían los viejos de antes. Tenía que haber 8.000 habitantes, nunca el censo subía de 8.000, o sea, nunca el censo a nivel institucional, ¿no? Por eso no crecíamos. Para entender el control de la natalidad en la isla de Vieques, hay que establecer cómo se implementaron estos mecanismos de control poblacional en Puerto Rico y en la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos. Existe documentación sobre las esterilizaciones forzosas en cantidades exorbitantes que se practican afroamericanas, se practicaron afroamericanas, chicanas, nativoamericanas y a puertorriqueñas en Estados Unidos. Un ejemplo de esta documentación se encuentra en el libro de Angela Davis, Mujer, Raza y Clase. Davis explica cómo la política de población doméstica de Estados Unidos tiene una innegable orientación racista. Por ejemplo, en 1905, el presidente Theodore Roosevelt proclamó que la pureza de la raza debía ser preservada. La autora añada que antes de acabar el mismo año, Roosevelt equiparó abiertamente la disminución de la tasa de natalidad entre la población nativa blanca con la inminente amenaza del suicidio de la raza. Las esterilizaciones forzosas en Estados Unidos eran coordinadas entre las instituciones de salud pública y privadas, los gobiernos estatales y el propio gobierno federal estadounidense. Y cito a Davis. La espectacular cifra de mujeres puertorriqueñas que han sido esterilizadas es el reflejo de una política específica del gobierno cuyo origen se remonta a 1939. Aquel año, el Comité Interdepartamental para Puerto Rico del presidente Roosevelt, otro Roosevelt, hizo pública una declaración en la que atribuía los problemas económicos de la isla al fenómeno de la superpoblación. Poco después, Puerto Rico fue objeto de una campaña experimental de esterilización. En la década de los 60, más del 35% del total de las mujeres puertorriqueñas en edad fértil habían sido quirúrgicamente esterilizadas. Vuelve a surgir la voz de Carmen Valencia, quien nos dice, hubo un proyecto en una ocasión de darle a las mujeres pastillas anticonceptivas. Eso se probó en Vieques. También hubo un proyecto para esos mismos tiempos de esterilizar a las mujeres. Y lo bonito que te lo pintaban a las mujeres, le decían que iba a ser en el hospital, iba a ser en la isla grande, en clínicas privadas y todo eso. Y muchos sucumbieron a la tentación y se esterilizaron. Después, fue la manera de no dejar parir a las mujeres en Vieques. Las tenían que enviar a la isla grande a parir. ¿Qué pasa? Al tú parir en la isla grande, tienes que salir del hospital e inscribir al bebé. Porque no puedes salir del hospital sin inscribir al bebé. Y ese bebé se inscribía en la isla grande. Quiere decir que en el censo que se hace aquí en Vieques, cuando registran a la familia, ese bebé consta que nació por allá. No consta como que es un viequense. Un viequense. La intención de controlar el crecimiento poblacional es uno de los factores por los cuales las mujeres viequenses no dan a luz en la isla nena. Intencionalmente y por mucho tiempo, no existieron instituciones de salud pública preparadas con salas de parto. Bueno, otra de las actores sociales menciona. Ellos, o sea, refiriéndose a los hijos, nacen en Fajardo. Porque aquí, como uno dice, no nacía nadie. Porque te llevaban a Fajardo, a París. Otro relato, el de Norma Torres, dice, Mis hijos no nacieron en Vieques, no porque yo no quisiera parir aquí, sino porque en ese tiempo no había una sala de parto en Vieques. Y a todas las mujeres las ya enviaban a Fajardo y mis tres hijos nacieron fuera de aquí. Ahora, hay una sala de parto, gracias a Dios, porque siempre está la espiritualidad presente, que de hecho hay intenciones de cerrarla también. Luego del cierre del polígono de Tiro, en el 2003, establecieron una sala de parto en el hospital municipal. La sala de parto funcionó a medias, hasta el año 2015, cuando fue cerrada por problemas en el aire acondicionado. Por cualquier cosa, en fin. Y aún no ha sido abierta, o sea, que lleva un año y medio cerrada. Esto es una clara intención de que los viequeses nazcan en su tierra y no sigan reproduciéndose. Para ellas, ¿cuál es la importancia de nacer en Vieques, según las actoras sociales? Por ejemplo, Mónica López dice, Nacer en Vieques es parte de la esencia de esta tierra. Dice, no hay nada más hermoso que tu poder nacer en tu tierra, donde tú respiras, donde tú vives, donde has estado. Entonces, si eso no sucede y la cierran, pues vamos a perder eso, eso tan grande. Y puede llegar el tiempo en que tú preguntas por ahí, en el censo o algo, y entonces no haya casi viequenses. En conclusión, y ahora sí la conclusión. En conclusión, para las mujeres viequenses, la violencia ejercida contra su pueblo aún no termina. Ellas entienden que sus vidas carecen de valor para Estados Unidos, las agencias militares y para todo el gobierno colonial de Puerto Rico. Se reconocen como luchadoras de un pueblo que resiste. Sienten orgullo por su historia y por las formas en las que han resistido. Saben que habitan al otro lado de la línea abismal, donde el derecho moderno no las cobija. Entienden, como apunta Segato, que el genocidio contra los pueblos derrotados en el proceso de la conquista es continuo y permanente. Y lo describen de la siguiente manera. Zayda Torres dice, Porque yo creo que es injusto, es discriminatorio, hacia una comunidad que estuvo 60 años recibiendo bombardeos. Un pueblo que estuvo en guerra todo el tiempo sin tener guerra dentro de su pueblo. Tiene los mismos efectos que tiene en Irak, los mismos efectos que tuvo Vietnam. Todo esto es parte de lo que nosotros tenemos. Ah, y no es reconocerlo. No, no, eso sí que no tiene nombre. Y eso es genocidio. A ley de encarnación allá añade, Esto es como una estrategia para destruir lo que siempre hemos sido y lo que seguiremos siendo por encima de los obstáculos. Vieques vive, Vieques lucha y Vieques es de todos nosotros. Y bueno, como apunta Fanon, para el pueblo colonizado, el valor más esencial por el ser más concreto es primordialmente la tierra. La tierra que debe asegurar el pan y por supuesto la dignidad. Y esa tierra, ese territorio, está tejido de forma simbólica. En fin, que bueno, que leer no es tan interesante. Pero son muchos datos y muchos relatos que no puedo memorizarme. Sin embargo, yo como parte de enviar las propuestas, colgué un video donde hay parte, donde se encuentran parte de las entrevistas también y se ven, ¿no? Hay fotografías de cada una de las mujeres. O sea, que pueden también acceder ahí si quieren tener sus relatos de forma más accesible, ¿no? Y no leídos. Bueno, eso es todo. A comer. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todas las compañeras por las presentaciones. Gracias por ajustarse al tiempo o por crearlo en alternativas. Vamos a pasar a la que considero que podría ser una parte también muy interesante, que es el debate a partir de las presentaciones de las compañeras o a partir de inquietudes que cada una y cada uno podamos tener, de los textos leídos o cualquier experiencia que queramos aportar. Una cosa un poco incómoda, que vamos a tener que rodar el micrófono para hablar, pero para eso estoy yo. ¿Quién? Sí, por supuesto. A mí me gustó mucho escuchar, y pido disculpas por iniciar, pero hay dos cosas que me incomodan. Y creo que la primera es la idea de la mujer africana, que yo no estoy segura de lo que es la mujer africana. Y creo que seguimos en Europa con una idea muy fuerte sobre lo que es África. Y África es la África negra. Y eso es una invención europea, no es una invención africana. Nosotros jugamos fútbol en el CAN, estamos todos, de Egipto a Sudáfrica, estamos todos en la confederación de las instituciones de pesquisa africana, que es el CODESDIA, y ahora hasta Marruecos está en la asociación política continental, que es la Unión Africana. Entonces, si esta es nuestra representación, mi pregunta es, ¿por qué es que Europa no quiere mirar lo que nosotros somos y nuestra diversidad? Entonces, si hay un planteamiento problemático, que es qué es la mujer africana en singular, y qué es el sentido de esta representación. Y esto me lleva a la segunda cuestión, que creo que fue tocada por varios de nosotros y de nosotras. ¿Es posible descolonizar? Yo creo que esto es la cuestión, es que lo usamos como si fuera algo muy fácil de hacer. Bien, voy a contar la otra historia y lo descolonizamos. Yo quería preguntar, ¿usted cree que es posible desesclavizar? Porque eso es un concepto que no se habla. Entonces, si no es posible, porque la violencia de la esclavitud está inscrita en la historia, ¿por qué seguimos con el planteamiento, que es desarrollado desde Europa, con una determinada función, hablando de descolonización? Como si fuera posible deshacer o reconocer que la presencia colonial fue muy importante, porque nos han desarrollado, nos han civilizado y nos han traducido a los vectores importantes para Europa. Entonces, yo creo que hay aquí dos problemas en estos planteamientos, que es, ¿por qué seguimos con representaciones que no representan el continente africano en su diversidad? Creo que fue, tú estabas hablando de los yoruba. Hay un problema con los yoruba. Yoruba son parte del imperio Obi, que es un imperio del siglo XV. El gran problema, y aquí es un planteamiento histórico, es que hasta el siglo XIX, al contrario de lo que pasa con las Américas, en Asia y en África, Europa cambia embajadores. O sea, al reconocimiento político de las estructuras complexas políticas que existían en Asia y en África. Lo que pasa es que el intento de colonizar con la Conferencia de Berlín, que todos ustedes conocen, en 1884, 1885, que cuando 14 países, incluso el Imperio Otomano, deciden partillar África y establecer las fronteras que tenemos. Entonces, no son nuestras, son un proyecto europeo. Van a destruir las naciones que existían en el contexto africano. Esto pasó en otros lugares del mundo. Entonces, creo que tendremos que reconocer entre el nacionalismo que existió hasta el siglo XIX y el nacionalismo moderno, que son los proyectos de Estado-Nación que tenemos ahora. Son dos realidades distintas, pero los ancianos proyectos nacionalistas ahora son tribos o son grupos étnicos. Y no reconocemos una vez más la complexidad política que el continente africano y lo asiático también tiene, pero yo ya hablo por mi continente. Esto es para mí un problema, es un problema epistemológico de una violencia tremenda. Y finalmente, solo de hacer, yo sé que teníamos 55 países y ahora entiendo que Yemen también es africano. Entonces, hay una, era por causa de la mutilación genital, es muy problemático hablar sobre los otros y las otras. Es que lo que creo que nosotros reivindicamos es el reconocimiento que estamos hablando de Nigeria, que estamos hablando de Egipto, que estamos hablando de Mozambique, pero yo no puedo hablar por todos los países y no puedo decir que en Asia hay islamofobia. No hay, hay problemas de conflictos, pero yo no puedo hacer estas representaciones e insistir con estas miradas hegemónicas sobre el resto del mundo. Este es muy peligroso, esta es la raíz de nuestra incompreensión. Es una cuestión política y epistemológica. A mí me preocupa mucho que no logramos muchas veces, mira, si disculpen por decirlo, pero es algo que es fundacional en mi identidad. Yo soy de Mozambique, es el máximo. Yo no puedo hablar como africano. Hay un sentido de panafricanismo, pero es otra cosa. Ahí lo podemos discutir, lo que es el panafricanismo, etc. Pero yo tengo que saber dónde hablo, las condiciones políticas, etc. Y disculpen. Bueno, yo probablemente vaya a introducir cosas que vamos a tratar en el taller de la tarde. La primera cosa que yo me pregunto es cuál es la diferencia entre estas investigaciones, no solamente las presentadas, todas las que estamos haciendo, entre hacerla antes de que la teoría decolonial se pusiera de moda y ahora, para llamarla decolonial. Y eso tiene que ver con la pregunta de Paula. ¿Qué es lo que es lo decolonial? Que yo creo que es un tema que tenemos que discutir. no solamente en términos teóricos, sino en términos de práctica política, ¿no? Y práctica política académica, porque a mí me surgen muchas cosas que me problematizan mucho. Voy a decir solamente algunas porque no hay mucho tiempo. Pero yo supongo que todos y todas estamos de acuerdo con que lo de colonial apunta a para qué el conocimiento, cómo hacemos el conocimiento, desde dónde hacemos el conocimiento, con quién y en cuáles marcos políticos, institucionales, contextuales, geopolíticos hacemos el conocimiento, ¿no? Que yo creo que esas son las preguntas claves que podrían definir lo que es o no es decolonial. Y esto me preocupa porque obviamente todo el mundo aquí supongo que sabe que lo decolonial ahora está de moda y que es lo políticamente correcto desde la academia, desde algunos, inclusive, movimientos sociales, pero yo siempre me pregunto si es posible descolonizar la academia cuando la academia es el centro del poder de la colonialidad, el saber. Yo creo que no es posible, ¿no? Y en ese sentido, más allá de que utilicemos, digamos, ciertas categorías de colonial que nos ayude a pensar, yo creo que la academia no es posible descolonizarla porque se supondría hacer desaparecer la academia. Esa es mi posición, ¿no? Ahora, a partir de ahí, este, por ejemplo, pregunta sobre y que Begoña trae aquí en términos de y estamos en esta geopolítica, estamos ahora en Europa con muchos europeos y europeas estudiando desde una visión decolonial. Por ejemplo, una pregunta que yo creo que tendríamos que hacernos es ¿qué es lo que supone la blanquitud? O sea, ¿qué supone el privilegio de la blanquitud? ¿no? Que no solamente es un asunto de solidaridad con ciertas luchas, sino como Begoña planteaba hacerse cargo de eso y en términos epistemológicos de investigación ¿eso qué supone? ¿no? Porque lo que yo he visto aquí hasta ahora es gente blanca estudiando gente otra y gente europea estudiando, con excepción de la compañera de Puerto Rico, estudiando gente otra, inclusive dentro de Puerto Rico estudiando gente otra, ¿no? porque Vieques digamos representa un otro dentro del contexto de Puerto Rico. Entonces yo creo que esa es una pregunta que nos tendríamos que hacer. Toda la mayoría digamos de la que hemos visto hasta ahora están estudiando a otros y eso ya es un problema, eso ya es un problema porque eso significa violencia epistémica. Ahora, eso nos lleva entonces a otra pregunta, ¿cuáles serían los objetos de investigación de una propuesta descolonizadora? ¿Por qué es que, por ejemplo, la gente que tiene privilegio, en este caso, de raza, género, sexo, no estudia el privilegio? O sea, ¿por qué la blanquitud no es un sujeto de investigación en este caso? ¿Por qué la lógica del poder no es sujeto de investigación? Que ahí sí yo creo que empezaríamos a descolonizar y probablemente daría el mismo resultado. Por ejemplo, si yo quiero estudiar la migración en Granada, no necesariamente tengo que ir a los migrantes para utilizarlo como sujeto de estudio, sino a las políticas migratorias del Estado, que es distinto. Es lo que yo le llamo la antropología de la dominación. ¿Por qué no hacemos antropología de la dominación en vez de utilizar a los otros como la materia prima? ¿Por qué? Porque eso limpia culpa. ¿No? Entonces, yo creo que eso es una pregunta clave para hacernos en cualquier investigación que tienda por lo menos a ser crítica. La otra cosa es que yo ahorita, bueno, mejor lo voy a hablar en la tarde un poco del tema de interseccionalidad porque yo sí quiero problematizar ese concepto. O sea, no todas las feministas decoloniales estamos de acuerdo con el concepto de interseccionalidad por cuestiones políticas, ¿no? Más allá de que haya sido una afroamericana que la haya propuesto, creo que hay diferentes visiones sobre eso y no es casual que haya sido el término más de moda porque es liberal, totalmente liberal, ¿no? Pero eso lo voy a abordar más tarde. Lo otro es que, por ejemplo, cuando la compañera que está trabajando en la mutilación femenina, que me parece muy interesante porque ella trabaja, tú trabajas el asunto de lo jurídico aquí en España, ¿no? Sin embargo, es muy loco cuando hacemos las narraciones. Por ejemplo, tú mencionabas la OMS, dice tal cosa, etcétera, etcétera, y cuando te refieres a las mujeres afectadas por la mutilación, primero que hablan africano, estoy de acuerdo con Paula y esa representación general, pero además no dice quiénes son, son innombrables, ¿no? Que esas son de las cosas que yo digo, queremos recuperar los conocimientos buenos, ¿quiénes son ellas? También, ¿cuáles son sus lugares de denunciación? Y qué es lo que dicen, o sea, no es que ellas están diciendo, no, no, son ellas, son, me imagino, una persona particular con una historia particular que yo creo que también eso significa fundamental. Lo otro es sobre lo que presentó Maga. Yo me preguntaba este, ¿qué significa contar historias? Contar historias de las otras, de la chica camboyana con todo el respeto que es, ¿cómo se llama? Tepani, y sobre eso me hubiera gustado mucho que tú hubieras hablado de tu propia historia en esa situación, de por qué te mandaron hacia afuera, qué fue lo que pasó ahí, porque no es lo, o sea, volvemos otra vez, es la historia de la otra cuando yo me quiero hacer cargo de una supuesta sinceridad política. Pues plantecemos una historia que yo quería haberla empezado diciendo que era sincero contar mi historia porque no podía dedicarme únicamente a contar la historia de los demás. Sí, pero digamos, estoy tomando tu caso porque fue lo que presentaste pero eso no puede aplicar para todos y todas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que significa un plano de sinceridad y eso? O sea, ¿quiénes somos nosotras en esa relación también? Y por último, yo me pregunto, digamos, ante el proyecto que Ángeles Castaño está planteando, si es posible pensar una etnografía de colonial en un contexto de una investigación, primero que es un proyecto de cooperación, ya de hecho, la cooperación internacional es lo más colonial que ha habido. Yo siempre digo que a eso le deberíamos llamar reparación más que cooperación al desarrollo, además aquí me van a desarrollar, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarnos es si es posible una etnografía de colonial en un contexto, primero, de una cooperación internacional, pero que además es un proyecto de 18 meses, un proyecto hacia migrantes y que hay dinero de por medio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que eso significa en términos de relaciones de poder saber? Entonces, yo más que todo, y esto, tomo los ejemplos digamos que se han presentado pero son preguntas que yo creo que son claves para pensar digamos lo de colonial. Lo dejo ahí y en la tarde podría colocar otras cosas. Gracias a todos por, bueno, por plantear preguntas muy importantes porque yo sí comporto esta idea de, bueno, esta inquietud sobre lo de colonial, ¿no? es como que y he hablado con Walter Mignolo y le dije eso, Walter, como que primero quieres quitar de las universalizaciones o los universales para poder llegar a otro global, ¿no? Pero, ¿cómo llegamos a este global? Yo creo que eso es una pregunta muy pertinente, muy importante y en las, bueno, lo que, entonces, sí comparto esta inquietud sobre lo de colonial y me gustó que Paula lo planteó al principio, pero unas cosas que creo que sería muy bueno de pensarnos desde ahora, primero, ¿cómo están mezclando colonialismo y colonización? Colonización es un proceso y no solamente Chandra Bajantin, muchos han dicho que es un proceso, se puede pasar en todos los rumbos y no solamente el proceso histórico de colonialismo y va vinculado completamente con lo de colonial y decolonización o decolonialidad, para mí son juegos de palabras porque para mí como historiadora el proceso histórico de colonialismo sigue siendo muy importante porque ha marcado la vida de generaciones de grupos, ¿no? Hablemos de Asia, África, bueno, de migrantes, de indentured labor, de slaves, ¿quiénes son? Entonces, ¿de dónde viene este? Y casta, claro, también eso voy a hablar en la última sesión un poquito, precisamente voy a hablar de casta y cómo se han tratado de vincularlo con raza y qué ha pasado con todo eso así. Entonces, yo creo que para mí no importa tanto lo poscolonial de colonial, pero pos para mí es algo que viene después, no solamente cronológicamente, viene después porque venimos trabajados de esta, 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 digamos, ¿cómo se dice? Experiencia colonial en este sentido también, ¿no? Y en este sentido sí se puede alargar para pensar en colonización, como tú mencionabas, ¿no? La colonización que existe en la academia, ¿no? Entonces, sí, para mí, como alguien que nació, creció en Calcuta, como dije, fue el primer capital colonial de los ingleses, entonces, sí, es muy ideal, pero no, eso no significa que tengo esta voz nativista, no, para nada, quiero asumir esa voz, pero es importante pensar en esa diferencia sutil entre colonialismo y colonización, porque si no tenemos, vamos a caer en la misma trampa de llegar a unas generalizaciones sin mucho sentido, ¿no? Sí, como que ya, ya hemos entendido la colonización, entonces, tratemos de decolonizar, no, no, no es así y qué bueno que muchos han planteado esas inquietudes. Me quedo ahí para no hablar. Perdón, I'm going to speak in English and if you have anyone to blame, it's Chiara, she said that I could do so happily. Anyway, I was very glad that Maria Paula brought up the issue of bandung. I'll please begin with a specific point. For this, Bandung raises the question. Is there, is there, I mean, can I speak in English? Is that okay? But then we need this. No, but you're going to translate without the mic. Okay. I'm happy that Maria Paula brought up the issue of bandung. For this raises the question. The entire question. Okay. Okay, for this raises the question, for this raises the question, how are we to understand bandung? It seems to me that bandung speaks of rather more than just historical and geographical complexity of the south. For bandung was a terribly important moment. a sort of a horizon of after colonialism or beyond colonialism. A horizon that lasted in the form of the bandung era until the 1980s. But even as these horizons were being articulated, what comes up again and again what comes up again and again in the speeches and deliberations, the clothes and self-presentations, what comes up again and again in all this of leaders at bandung is not only beyond colonialism, not only non-alignment, but also the power of the nation. This power of the nation as expressed in terms of the performance and pedagogy or the performative and pedagogical imperatives of nations and nationalisms. So where am I going with this? As we discuss colony and the decolonial, colonialidad y decolonialidad as academics and or activists, as we discuss colony and the decolonial, colonialidad y decolonialidad, it is crucial that we hold together two sets of scandals. Dos tipos de escándalos. Escándalos de la colonia y escándalo de la nación. Okay? Yeah, sorry. In other words, I want to place the issue of the poder dominación of the nación as a scandal in itself. No solo through los ópticos de colonialismo. Oh, sorry. Or the nation, no, I'm bilingual, you know. I come from India, I have four languages. You're just lucky that I'm not speaking in Marathi and Hindi now. Okay? Or, I'm saying, the nation is an elephant in this room. An elephant whom we don't see, or we want to look at only obliquely. Or, I say, I don't see, what I'm basically saying is that the world is not innocent. And, you know, and if we recognize that, then problems cannot be solved just through pure categories. So, Ana, I really appreciated your presentation. But I had questions. Going back to your slides, can there be an auto perception of the community since the community itself is not one? Now, mine is not so much an empirical as a critical question. What I am asking is, is the community being treated here as a bounded intentional subject? as a corollary to this, can the practice of clitoridectomy be understood in terms of the abrogation of rights of the woman as a bounded intentional subject? non-west. No, like an attack on the rights of the woman as a bounded intention. My point is not, my point is not that the bounded intentional subject doesn't exist only in Africa or the non-west. Este tipo de sujeto. Or the no occidente. My point is that our investment in the bounded intentional subject is a problem everywhere. So how might we actually think of our academic activist work as struggling with the inheritance of the bounded intentional subject itself? Begonia, I valued your emphasis on the importance of taking responsibility for our actions and words. in terms of privilege and entitlement. I can never get entitlement. Let's just make it hierarchy in academia, activism and the world at large. But how do we understand ourselves and those other heteronormative actors, academics and activists you describe? do we understand ourselves and these other people our friends as bounded intentional subjects? Okay, so put simply, subjects exist, but the subject is necessarily not one, which brings up issues of heterogeneity, affecto, embodiment, the extra analytical, no, extra analytical is, see, no solo analytical at all. And the cotidiano, the mundane, mundano, in our understandings and articulations of subjects and words. Or can we speak not just of the epistemological but of the ontological? Not just of the cerebral but of the worldly? Or the mundano? Not just of the gaze but of the grasp. Tambien the, you know, we don't just look, we also grasp, including knowledge. Not just of the conceptual but of the embodied. Not just of the analytical but of the effective. Can we desist, can we stop ourselves from reducing the political to the ethical? Must we not attend to these issues where they're dealing with coloniality or decoloniality, nation, modernity, power? And so to take forward the questions raised by Ochi, is decoloniality only cerebral and conceptual? for sure. Something which is principally in l'acadonia. Which are real worlds, which are worlds of privilege. They are como terrenos mundiales tambien. And Ochi, I do study privilege. I do study privilege. She said, why don't we study privilege? I study privilege and entitlement in India contemporanea. The studio is including of my own compañeros from the prepa. And the entitlement and privilege of academic worlds. Where I work and also live. And where we are sitting now. Especially with me speaking in India. Bueno, efectivamente hemos pasado del taller de la tarde a la mañana. Muchas gracias por la intervención. No, me solucionan muchas cosas que ya no tengo que plantearlas. Desde el punto de vista de lo que preguntaba la compañera Occi. Occi. Yo lo que me estoy planteando no es la etnografía decolonial sino la descolonial. Y me lo estoy planteando, me la tengo que plantear porque si no me la planteo entonces parto de que no existe. Y si no existe entonces no hago nada para mover los andamios de los antropólogos que formo y que cuando salgan van a diseñar proyectos y van a andar por ahí haciendo no se sabe qué. Entonces la cuestión para mí y en las publicaciones últimas en las que he estado tratando de pensar y que creo que es algo en construcción no es algo terminado con lo cual para mí este espacio es enormemente enriquecedor. Yo considero una etnografía descolonial dentro de la cuestión de tomar en serio a los otros en una epistemología del sur. ¿Y cómo se hace esto? Pues mire usted es que lo tiene que llevar de alguna manera a los métodos en la investigación. Entonces desde este punto de vista las preguntas que ha realizado para mí son muy interesantes. Lo dije cuando me presenté. Soy una persona en tránsito que vengo de una larga experiencia tanto con las ONGs como la investigación y soy mal entendida en un lugar y en el otro. Las preguntas que has planteado son muy interesantes efectivamente. No me dedico a la blanquitud porque considero que en el pensamiento de colonial ya hay gente produciendo en eso y son producciones muy interesantes. Yo que estoy en tránsito entre un lado y otro y que tengo la mitad de mi vida a un lado del Mediterráneo situado completamente Sevilla. Soy sevillana de pura cepa de muchas generaciones pero es que tengo una familia en el otro lado en las comunidades donde trabajo Jeblin es más allá que el trabajo es otra cosa es parentesco. Y luego hay otra cuestión que es que efectivamente la complejidad del proyecto que os dije estoy trayendo aquí una pequeña muestra la cuestión es que a mí me preocupa y que es un hacer muy largo y muy complicado es la cuestión de cómo se están repitiendo en los espacios coloniales y en los estados a nación las mismas violencias prácticas de las políticas con las que están tratando estas migraciones y que son trasladadas por la Unión Europea. Entonces la cuestión de la violencia política colonial de la Unión Europea en Andalucía ya he escrito sobre eso y precisamente en mi ámbito de producción de mucho tiempo que son las políticas migratorias en Andalucía con una performance de la colonialidad de la Unión Europea. El asunto es que los radios de acción de la UE son amplios y tienen distintos nudos y como ya se planteó en los debates de finales de los 90 sobre qué estaba construyendo la Unión Europea en África el radio de acción va más allá de Andalucía y entonces hay toda una política tanto de cooperación internacional como de transnacionalismos políticos en el norte de África que está trasladando exactamente las mismas políticas a estos países. La violencia que vemos en esas alambradas no es unas praxis políticas creadas allí son unas praxis políticas trasladadas allí de un colonialismo masivo bestial producido por estas dinámicas de la globalización. Entonces claro yo traía allí una cuestión a reflexionar en la que estoy porque es de enorme complejidad la cuestión de cómo respetar los entornos de cooperación interuniversitaria respetar las formas de hacer de los otros académicos que son compañeros que puedes no compartir pero que no puedes apisonar tendrás que entrar en conversación que es lo que estamos y desde luego por eso dije es que el proyecto es de 18 meses menos mal que lo hemos obtenido si no no hubiésemos podido entrar en crear un entorno de intercambio con estos colegas hubiese sido imposible el asunto es que lo que menos nos importa es lo que hay que entregar dentro de 18 meses el asunto que nos importa es cómo trasladar a lo que están haciendo los cuestionamientos que estamos en los que estamos nosotros también respecto a la toma de conciencia de esas políticas transnacionales coloniales que afectan a sus propias clases en la academia como las nuestras y a los intervencionismos que se están tejiendo ahí y que desde mi punto de vista son un ejemplo muy evidente de de lo que estamos discutiendo de las cuestiones de colonialidad interna y externa y claro yo decía lo de la incomprensión porque porque cómo se plantea la blanquitud en el activismo es que yo que veo el activismo tanto en Andalucía como en el norte de Marruecos que para mí es mi otro mi otro país la blanquitud en el activismo es bestial y es una cuestión que hay que traer la reflexión cuando yo hablaba de transferencia no me refería tanto a la transferencia sino a las mediaciones unas mediaciones permanentes que son que forman parte de la violencia epistémica y lo estaba y es a lo que me estaba refiriendo porque esas mediaciones son permanentes he transitado por distintos movimientos activistas tanto en Andalucía como en África y es una trayectoria muy complicada una de las razones por las que yo he dejado determinados activismos y he pasado a buscar contactos concretos en los lugares de origen donde académicos palestinos se están construyendo ellos es precisamente por esto pero es que si nos vamos al activismo andaluz pues mira es que pasa igual la cuestión de la mediación permanente en el que no habla el andaluz oprimido y lo conozco muy bien procedo de una familia jornalera y sé lo que es y sé cómo hablan y las mediaciones no terminan nunca o sea aparece el andaluz nacionalista que habla por el jornalero en Marinaleda que tal es que es realmente complicado entonces la pregunta que lanzabas a mí me interesa mucho además doy antropología de la comunicación toda la cuestión de las transparencias la voz y el habla son cosas distintas la voz es política y mi y usted aquí cuando se habla de construir un conocimiento de la epistemología del sur significa traer los saberes al entorno de construcción del conocimiento y hacerlos voz pero hacerlos voz no puede ser desde las mediaciones porque entonces esto no se gaba nunca entonces siempre vamos a estar en la cuestión de la decolonialidad de la blanquitud que es muy interesante es que es muy interesante sin este conocimiento construido y que está escrito ahí no podríamos avanzar más adelante a mí lo que me interesa mucho desde los métodos que trato de enseñar a los jóvenes investigadores que trabajan conmigo es que hay que quedar un salto más adelante con todas las complejidades hay gente que huye de la complejidad no te voy a hablar de los quebraderos de cabeza que tengo con este proyecto que son muy gordos ¿vale? y la falta de sueño que llevo en lo alto pero ¿eh? no, 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 no muy son muy gordos desde el punto de vista de muy complejos pero claro no lo puedes mirar dentro de de un eje temporal limitado de 18 meses no, 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 no si yo pretendo influir en la gente en la que estoy trabajando y transferirle algo para que repiensen por sí mismo determinadas cosas tendré que trabajar en otros plazos y con otros modos y evidentemente ahí está el problema ahí está el problema las instancias que financia que quieren unos resultados y los procesos de interacción e intercambio en unas conversaciones de otro modo que son de larga temporalidad pero no solamente a las horas de etnografía a todos los niveles porque una cosa es lo que yo construí en el proyecto por cierto con el CES sobre racismo en Europa y racismo en Andalucía y sus tiempos que eran 36 meses y otra cosa es lo que yo conseguí elaborar después con eso que no tiene nada que ver porque las instancias son las instancias de cooperación las instancias son los que construyen la política científica en la Unión Europea y en la Junta de Andalucía que tiene tomate y que además es una traslación absolutamente de violencia política y transcolonial desde las comisiones europeas de Bruselas a Andalucía y eso es una cuestión que a mí me interesa mucho y que forma parte de mis investigaciones porque la política científica en Andalucía no solamente es transnacional es que es violenta y teje los mismos ejes de la política científica europea entonces claro es muy interesante la cuestión de la blanquitud a todos los niveles tanto en la producción científica como en el activismo pero en los tránsitos míos que por eso mis peleas en determinados entornos y la complejidad de transferirlo y de comunicarlo y de hablarlo y de la incomprensión y que uno a veces se siente extraterrestre es que como construimos conocimiento situado desde las múltiples violencias que cada uno ha padecido pues muchas veces uno está hablando chino en Marte no ya chino en Sevilla sino chino en Marte y chino mandarín sí efectivamente vale y es una complejidad muy importante se puede eludir o se puede afrontar con todos sus riesgos yo considero que y estoy ahí es mi compromiso no sé si llamarle activismo académico no lo sé me da igual yo ya no quiero poner determinadas etiquetas al activismo ni a la academia lo que tengo muy claro es que yo estoy ahí en ese compromiso con todas sus complejidades y yo te digo que me trae a mal trae como se dice aquí en Andalucía ¿no? porque es no es es mucho más cómodo teorizar desde otros desde otras reflexibilidades que estar ahí sobre el terreno viendo cómo vas a articular otras cosas y ya te digo evidentemente el proyecto tiene 18 meses y yo espero que dure años como como mis 25 años con los yeblis o con los inmigrantes en Andalucía de los que por cierto sé mucho más de lo que está escrito no es por nada porque la escritura es una autoridad y yo no soy nadie para mediar con otros entonces cuando falla la falla de las transmisiones pues muchas veces me he planteado abandonar determinadas cosas porque no puedo escribir determinadas cosas si los agentes estarían mediando y ahí está la quiebra ¿no? de las de las transmisiones y bueno pues lo demás lo habéis planteado porque eran preguntas para mí el desafío son la cuestión de romper estas mediaciones que son la cuestión fundamental de los tipos de mediaciones de violencia de la que estamos hablando y las de colonizar las categorías es muy interesante pero eso solamente desde mi punto de vista es una parte del hacer solo una parte del hacer y bueno lo interesante de estos foros es que yo espero irme de aquí con algunas ideas para eso he venido entre otras cosas ¿no? 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 bueno yo un poco me he preguntado en este camino de pensar la descolonización la decolonialidad etcétera si es posible que podamos descolonizar dentro de los márgenes del estado como lo ha hablado María Paula o sea de estos estados en donde han sido construidos desde ciertos lugares por ciertas personas y entonces nosotros que estamos tratando de descolonizar estamos siempre pasando creo yo por el estado otra vez y por estas categorías que han sido y las que criticamos entonces en ese sentido ¿cuáles serían las propuestas concretas? me hubiera encantado escuchar un poco más en algunas de las presentaciones no en todas la voz de esos que llamamos otros otras para para pensar para poder escuchar esas otras voces o sea estoy de acuerdo que esas voces pasan por nosotros pero al pasar por nosotros y nosotras ya llevan una traducción dentro de nuestros pensamientos occidentales entonces me hubiera gustado eso ahora también me preguntaba al vernos aquí quienes estamos aquí hablando por quién y desde qué lugar también ¿no? ¿cuáles son? también pensar en nuestros límites académicos y en nuestros límites de luchas y pensar si es que las categorías que estamos generando desde la academia también son desde un punto de privilegio y si realmente estas categorías conceptos y demás hacen sentido en el otro lugar otra vez entre comillas el otro lugar en el que tratamos de compartir ¿no? con las otras personas y dialogar yo me preguntaba entonces hablar hablamos mucho de descolonizar pero ¿cómo podríamos generar ese diálogo de saberes entre nuestros saberes y los saberes de que hay ahí que tenemos que aprender y pues desde estas categorías académicas que construimos por estos saberes y me gustaría un poco retomar lo que decía el compañero sobre no sólo hablar desde acá desde conceptualizar desde intelectualizar las experiencias sino desde también la corporeidad los sentimientos los sentipensares que de pronto siento que siguen quedando muy de lado cuando empezamos a teorizar categorizar etcétera ¿no? me gustaría como que pudiéramos un poco dialogar sobre eso y que invitarnos a que este espacio nos sirva justo también para deconstruirnos como personas y pensar si esos otros son personas ¿qué son? porque hablamos de los otros pero creo que no los vemos también como personas que comparten con nosotros este tiempo este espacio y que están ahí invisibilizados silenciados silenciadas entonces que más allá de pensar si somos de un color si somos de una religión si somos de la academia si somos activistas y demás tratar de generar justo ese diálogo de saberes y tratar de de construir nuestras visiones que a veces yo he estado en la academia y siento que siempre estamos también cuadrándonos aunque hacemos un esfuerzo muchos que nos situamos en otros lados que hacemos activismo académico pero seguimos en seguimos poniendo etiquetas y seguimos haciendo cosas ¿no? entonces eso era lo que yo quería plantear y poner en la mesa para que lo podamos dialogar bueno quería decir un montón de cosas y me he olvidado la mitad bueno porque aquí hay muchos estímulos pero bueno una cosa que me parece muy importante decir para conocernos y compartir es que bueno yo no vengo exactamente desde los estudios decoloniales yo como decía antes vengo de la agroecología y una de las perspectivas muy invisibilizadas en la agroecología es exactamente la perspectiva decolonial porque hay algunas de nosotras que dicen ¿cómo se puede pensar un sistema agroalimentario diferente si no se incluye a toda la gente de cualquier punto del mundo y a las mujeres a todas las mujeres dicho así parece muy banal pero realmente hay muchos más discursos detrás y por esta razón es necesario un encuentro y compartir con muchas compañeras de todo el mundo quiero decir yo me gustaría mirarme al ombligo directamente quedándome en España o en Italia pero me perdería toda la resistencia que tiene que no solamente inspirarnos sino enseñarnos luchas que vienen por ejemplo de América Latina yo me fijo mucho en América Latina porque en América Latina veo muchos puntos en común con los lugares de donde vengo yo que es el sur de Italia y hay muchas Europas no solamente muchos occidentes no solamente hay sures estos sures son dentro de los nortes y también dentro de Europa yo cuando digo de donde vengo la mayoría de la gente no sabe donde está este lugar y es sur de Italia tampoco estamos hablando de un nombre particularmente difícil ya que aquí vivo en España pero la gente no sabe donde está mi región que se llama Calambria y que tiene en común un montón de cosas con la gente de América Latina sobre todo por ejemplo de Colombia motivo por el cual yo tengo yo siento un sentimiento muy fuerte que me conecta a esta tierra porque veo que esta gente está consiguiendo unas luchas que en mi tierra no consigo sentir entonces que yo creo que a veces hay razones que nos empujan a estudiar otros lugares otra gente como sujetos no porque efectivamente no hay cosas interesantes en nuestros lugares de partida sino porque queremos aprender de estos lugares al menos está en mi historia y también de compañeras que conozco que están haciendo cosas parecidas y que dentro de la academia también yo me estoy planteando seriamente dejarla porque siempre más estoy notando como que tenía como una ilusión pero que de verdad se me está cayendo todo sobre todo como mujer he empezado con compañeros que están avanzando mucho más que yo simplemente porque son hombres y esto duele duele como una herida profunda entonces que sí quizás no se pueda descolonizar pero se puede intentar no lo sé yo esto lo veré todavía estoy al principio pero que de todas formas yo lo que noto es que muchas veces yo tengo una piel blanca pero no la siento tan blanca porque vengo de un sur que ha sido no solamente invisibilizado sino maltratado pero de una manera increíble entonces mi piel blanca muchas veces me hace escuchar que estos discursos que se han hecho aquí sin embargo yo veo que hay gente que viene de otros lugares que por su posición económica su capacidad de adquisición ha podido hacer cosas que yo ni puedo soñarlas y que están en posiciones académicas muy potentes más de otras compañeras que conozco que trabajan con campesinas de verdad a estrecho contacto pero estas compañeras nadie quiere escucharlas pero sin embargo otras feministas hablo del campo que conozco más son más famosas porque se está contando un discurso y aunque tengan un color de piel diferente del blanco pero vienen de una posición de poder de todas formas fuerte entonces yo creo que no sea un discurso que es que muy complejo lo sabemos por esto estamos aquí pero que creo que deberíamos aceptar la la contradicción yo esto esta es la lección que yo he aprendido como feminista y como ecofeminista que vivimos con las contradicciones y que y que tenemos que aceptarlo y que y que excluir a la otra parte por cuanto más fuerte pueda parecer creo que no 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 es lo mejor no sé yo me he sentido un poco atacada antes con con lo que ha dicho perdona ochi ochi perdona y y creo también un poco que la compañera y y creo pero de de ser parte de un sur entonces creo que deberíamos dialogar a partir de de un un compartir más profundo que que no es simple creo bueno ok gracias y yo comparto contigo que no es posible no haber debate esta es una razón fundamental de nuestra existencia es la capacidad de hablar y tras nuestras expresiones etc intentar de ir al encuentro de lo que nos une nos separa entonces si vamos nos vamos a construir monolíticamente esto nos destruir nuestra humanidad entonces yo creo que una cuestión fundamental para nosotros y nosotras es de comprender lo que no conocimos y lo que conocimos y por qué no logramos conocer entonces yo creo que hay que y eso estaba en varias de las ponencias hoy hay fracturas abismales que son intraducibles las sentimos y sentimos que no es posible traducir yo soy miembro de la asociación de los médicos tradicionales de mozambique léase la asociación que trata de brujería que es es una acusación fortísima que está en muchos países del mundo pero el judicial oficial no logra tratar entonces hay ya varios niveles yo me digo que soy de la asociación de los médicos tradicionales esta es una descripción normal pero en realidad hay más que no traducimos porque hay toda la fuerza sobre las brujas la brujería etcétera pero ese es un problema que tendremos que lidar y la forma es como vamos a lidar y muchas veces como es imposible de traducir les cuento un caso muy rápido estaba en el norte de Mozambique un hombre se va hasta la policía y le dice yo vengo de matar un león con el espíritu con el espíritu de un pondoro el espíritu de la fuerza de la comunidad entonces estoy destruyendo la comunidad me vengo a entregar para que sea juzgado y la policía me dice no podemos hacer nada ese es un caso que de acuerdo con la ley solamente cabe a las personas que están con las florestas la fauna etcétera o sea tuvimos que resolver el conflicto fuera de la justicia con el juez pero fue una forma distinta de resolver el problema y eso sigue pasando yo creo que lo que pasa es que muchas veces nosotros nos traducimos hasta el discurso oficial y para usar una expresión que no es mía es de Amílcar Cabral nosotros luchamos por justicia social por reconocimiento de nuestras formas de existir si ustedes lo quieren traducir como marxismo lo traduzcan no es mi problema es vuestro entonces yo creo que aquí es donde está nuestra forma de lograr comprender y percibir las diferencias que están por detrás este es un primer momento yo creo que entre estos dos niveles lo que es posible traducir y lo que no es posible traducir porque no cabe dentro de determinados códigos que nosotros tendremos esto es algo que tendremos que reconocer que hay límites a la traducción y a la comprensión de lo que pasa en todo el mundo no es a mi juicio no lo podemos hacer pero en un segundo momento creo que tendremos y estoy de acuerdo las emociones la expresividad es muy importante pero muchas veces no la reconocimos como tal yo hablo con historias para ustedes quizás no es muy visible lo que fue la figura de alguien como Mobutu César en Zaire que fue un dictador bla 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 una de las formas de resistencia desarrollada por las las personas de Kinshasa la capital fue la moda los sapers si ustedes los miran fue una forma de resistencia diciendo nosotros también somos modernos y podemos recorrer a los tecidos o lo que sea para afirmar que no estamos de acuerdo con la idea de africanidad que Mobutu nos está imponiendo entonces la moda se transformó en una forma de expresión cultural que es muy difícil de perceber porque en determinadas regiones de Congo de la RDC la moda se gasta tanta plata con la moda es que no es moda es una afirmación es un proceso identitario entonces tendremos que hacer un poco como diría Foucault la arqueología del sistema para intentar de perceber muchos de estos procesos culturales porque de otra forma lo que está pasando y esto para responder un poco a Nub es que es que yo hay un problema con la temporalidad es que nosotros entramos a la discusión como siendo simultáneos pero no siendo contemporáneos yo sé la historia de India porque la he estudiado entonces tengo la densidad de las luchas de India de los últimos 200 años pero no conozco la lucha de Italia entonces yo no soy contemporánea de la compañera que viene de Italia porque no conozco no puedo yo entro un poco a surfar en la lucha entonces esto es el papel de las luchas es de conocer nuestras historias es de conocer dónde salimos para hacer la traducción de nuestras experiencias y hacer puntes hasta nuevas solidaridades nuevas o viejas formas de hablar de sentir de estar y de conocer es que muchas de estas formas yo creo que ya existieron no son novedades cuando nosotros leemos por ejemplo yo estoy interesada en conocer las trayectorias de las mujeres que salen de Goa al Áfrico Oriental que es una trayectoria fabulosa pero son mujeres que salen no son hombres porque es que salen mujeres de Goa desde el final del siglo XIX es una forma de fuerza si voy a buscar las categorías convencionales las mujeres no pueden salir porque sus maridos entonces yo creo que hay que contextualizar intentar de comprender en profundidad de los procesos para que no estemos haciendo diálogos simultáneos pero diálogos contemporáneos hay que democratizar nuestros conocimientos en el sentido de conocer dónde salimos porque esto nos preocupa y esta es una forma de nos interconocernos más porque de otra forma estoy impondo estoy siendo imperialista y no quiero ser muchas gracias a todas por las reflexiones que entiendo fundamentales y que me hacen ver por una parte lo huérfano que está el derecho de estas miradas de coloniales y por otra parte de la necesidad de ir dando pequeños avances pequeños pasos porque ya de por sí es bastante tragresor traer o sentar una posible similitud entre lo que está ocurriendo con las intervenciones rituales y con las intervenciones estéticas que para el mundo del derecho ya es tragredir ir más allá y ser en mi caso bastante criticada voy a intentar contestar a las reflexiones en tres fases primero las soluciones categóricas tanto en la manera de llamar a las mujeres que practican el ritual como mujeres africanas segundo la categoría del ritual en sí la acitología como hablaba el compañero y en tercer lugar qué ocurre con las propias comunidades donde se practica el ritual cómo se perciben ellas mismas porque eso por razones de tiempo no me dio tiempo a explicarlo y la parte antropológica para mí ha sido muy importante a la hora de adoptar una solución legal y creo que ahora es el momento bueno utilizar el término mujer africana es discriminatorio lo mismo que es discriminatorio utilizar el término mujer europea he hablado en esa doble dirección ¿por qué? porque en el momento en el que se habla de consentimiento que es justo el momento en mi intervención cuando he hablado de estas categorías los tribunales de justicia en las pocas sentencias que existen en nuestro caso son cinco en nuestro país y a nivel europeo en Francia algunas más en Inglaterra también los jueces para dar respuesta a la mutilación genital femenina hablan de mujer africana ¿por qué? entre otras razones porque la propia mujer africana o la propia mujer a la que se practica el ritual en su defensa a través de su abogado se auto perciben también como mujeres africanas ellas responden en el caso por ejemplo nuestro de una sentencia del año 2013 de una familia procedente de África nosotras las mujeres africanas desconocemos que en España se está prohibiendo la mutilación genital femenina nosotras las mujeres africanas intentamos que nuestras hijas salgan de este ritual pero son nuestras abuelas de las mujeres africanas es decir tenemos que mirar esta perspectiva tanto de cómo nosotras las nombramos como también ellas mismas se están auto percibiendo porque el trabajo entiendo que es bidireccional no solamente como la apreciamos nosotras ellas en cuanto a las categorías está claro que el derecho funciona también por categorías en las soluciones que se adoptan tanto a nivel preventivo como a nivel de pena la definición de la Organización Mundial de la Salud la traje a colación para que entendamos el absurdo que es establecer cuatro líneas de intervención en los genitales que ninguna de ellas son iguales pero todas tienen incidencia en la salud de la mujer y sin embargo las sanciones tanto aquí como a nivel europeo traje nuestro código penal porque es un espejo de lo que ocurre a nivel europeo las sanciones es la misma para cualquier tipo entonces las categorías están presentes en el derecho y están muy 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 ancladas las soluciones legales que se están ofreciendo parten de categorías y es muy difícil romperlas por eso es importante en primer lugar establecer esa diferencia entre qué ocurre con esas modificaciones que no son rituales ya de por sí es un paso enorme para que los jueces empiecen a pensar de otra manera y las propias comunidades donde se practican también respecto a si la comunidad encuentra límites o la comunidad esta lo que preguntaba el compañero exactamente la comunidad se crea a sí mismo como sujeto con límites muchas de las comunidades donde se practica el ritual se entiende que es un conocimiento de mujeres que se transmite de mujer en mujer y que de madre a hija de abuela a nieta deben seguir continuando con el ritual porque primero las define como parte del grupo secreto de mujer a la que pertenece y segundo porque predispone a la mujer para estar en condiciones de acceder al matrimonio o estar en condiciones de ya concebir un hijo etcétera esas son ellas mismas las que entienden que el ritual en su caso es necesario y hay declaraciones de mujeres en las que prefieren soportar el dolor del ritual a experimentar el rechazo de su propia comunidad entonces ahí eso también tenemos que ver que no solamente nosotros hacemos una mirada de ellas como víctimas sino que también ellas mismas que se pueden empoderar a través del ritual respecto a lo que decía la compañera y la crítica yo la comparto si estamos en condiciones desde aquí y desde nuestra aula o desde nuestra casa con los ordenadores de realizar una lectura de cómo debe tratarse el tema del ritual sobre los genitales femeninos nosotras hacia ellas pero también creo que dije al principio que criticaba la legislación hay que hablar de legislación porque la política europea sobre prevención de mutilación femenina se plasma en ley entonces siento hablar tanto de legislación lo primero que dije es que se olvida y se obvia lo que dicen las propias mujeres sobre las que se realiza el ritual ni se ha escuchado lo que dicen ni se escuchan sus críticas y además se establece esa hegemonía de tutoría vamos a tutorizar a ellas porque están oprimidas que no saben cómo salir de esta práctica entonces por una parte la investigación que intento hacer o que llevo a cabo o mi propuesta es vamos a escucharla a ellas pero también vamos a criticar cómo estamos tratándonos a nosotras es decir no solo la otra sino en un caso muy similar por primera vez de un ritual que afecta a un genital y que aquí en mis fronteras también tengo ya una práctica en el caso de un quirófano como también yo soy una privilegiada y ellas no lo son privilegiada porque el consentimiento informado que es una herramienta que los médicos utilizan para eximirse de responsabilidad me vale a mí como europea y aquí también es igualmente injusto que yo me define a mí misma como europea porque soy hay mucho dentro de la categoría de europea pues como decía la compañera hay mucho sur hay mucha europea hay muchas maneras de llamarnos entonces es una gran complejidad este asunto las categorías están presentes para tratar las culturas y las culturas son diversas y son tienen unos matices increíblemente amplios yo no estoy tampoco de acuerdo en llamar a las mujeres que practican el ritual de la mutilación genital femenina africana aunque el país o sea la digamos que el continente donde hay una prevalencia es en África aunque también hay casos en Colombia y algunas otras partes de Asia ¿qué hacemos para intentar penetrar la mirada de colonial? pregunto ¿será mejor primero hacer una crítica de cómo estamos tratando casos similares aquí respecto de lo que está ocurriendo allí? y estamos ofreciendo soluciones soluciones que tienen incidencia en la libertad de las personas porque cuando hablamos ya de meter en la cárcel de 6 a 12 años de prisión a un padre o a una madre de una niña que siguiendo una tradición le han practicado sobre su cuerpo un ritual entonces cuando hablamos de ya implicaciones que van más allá de una posible de un posible posicionamiento político sino que afecta a su integridad porque estar en la cárcel 6 años o 12 es mucho tiempo para una persona entonces sí creo que hay que meter esa mirada ahí de las categorías creo que hay que hacerlo es muy complicado y lo que decía cuando hablamos de esas implicaciones más que centrarnos en cómo las estamos llamando a ellas cómo nos estamos llamando a nosotras o cómo se llaman o autoperciben ellas tenemos que hablar más de soluciones justas y en qué sentido nuestro código penal a través de sus teorías tan clásicas se adaptan a la posibilidad de tratar a las culturas ocurre con el tema de la mutilación genital femenina ocurre con el velo ocurre con muchas otras cuestiones que están ahora mismo en plena vigencia y que no se sabe cómo hacerlo el tema es que al final todo se resuelve con la criminalización y entonces ya sí es cuando se crean las diferencias entre ellas y nosotras nosotros y ellos me gustaría poder ofrecer alguna respuesta más clara pero este tema es tremendamente complejo y yo tampoco en el estudio del derecho no hay ninguna perspectiva de colonial vengo de unos estudios jurídicos clásicos dogmáticos y entonces intentar al menos sentar esta diferencia para mí ya es un logro y espero que con vuestra ayuda y colaboración podamos hacer mucho más muchas gracias antes de devolverle la palabra y se te es ahora si hay alguien más que quiera intervenir para repetir para repetir vamos apurados ¿quieres? ¿no? vale pues entonces en los cinco minutos que quedan o repetimos repetir los tres ¿sí? bueno muchas gracias en la academia del sur si absolutamente este de contradicciones estamos llenos de contradicciones nosotros mismos y es muy importante entonces para mí algo que digo en la clase nunca digo algo que no trato de practicar en la vida no hay de otra entonces por eso para mí esa diferencia entre academia mi activismo no me suena tan real porque es también un tipo de activismo ¿eh? no claro muy diferente lo que tú haces no digo eso pero entonces reconocer respetar nuestras contradicciones pero algo que había dicho Lila Abulugot hace mucho ¿no? escribir en contra de la cultura todas esas ideas completamente homogeneizadoras que definen a una comunidad como una comunidad homogénea entonces por eso dijo tenemos que escribir en contra de la cultura en la antropología ¿no? y dijo tenemos que pensar en nosotros como hafis mitad y mitad la half y half entonces el punto de hacer justicia ¿cómo lo hacemos? tratar de no construir fronteras para mí eso es el punto clave ¿y cómo hacemos eso? sumamente difícil de hacerlo pero como dijo ella si pensamos que soy bueno compuesta ¿no? de mitad de lo que es niño y la mitad es del otro no hay un otro ¿no? como digo sumamente difícil pero se ha pensado dentro de la academia cuando era estaba en la maestría de historia nos decían tienen que adentrarse con afecto y imaginación para poder comprender cómo vivían y actúan esa gente ¿no? y ahora que hacemos historia contemporánea es lo mismo ¿no? en tratar antes de juzgar es muy importante eso nada más quería decir y para ti pues como fuimos como completamente indoctrinados por Gramsci por estudios subalternos hace 20 años fuimos recién casados de Alemania a Cosenza tomando el tren 24 horas de Heidelberg porque sí tuvimos que conocer el lugar de sí así que no 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 ok oh you want to go ahead ok ok so you know I think some of the questions which have come up here are very basic ones particularly here but elsewhere about contradictions Gramsci southern question how are we to conduct I think the question is how are we to conduct academic or activist work let's break it down go to the basics how you know what sort of work are we conducting academic activist so one part of it is I find that this style of confessing our identity the confessional mode right that I'm this I'm from this country I'm from you know I you know I'm like this I'm like that for example I find it very unhelpful I mean let me just confess I'm male I'm heteronormative I'm married I'm upper class I'm upper caste I'm middle class upper middle class my parents were academic I went to the most elite institutions and I teach in an elite institution I've been asked that you know why don't you make more of the fact that you're in India in Latin America and if I were to do that I'd be the dishonest so the first thing is a sense of contradiction but also a sense of irony I laugh a lot and I laugh a lot at myself which is more important than laughing at others right so where am I going with it what I'm going is that I'm contradictory but I'm also loopy and I question a lot right and I'm unrepentant about what I am that's not going to solve any problems right I question myself that is the important thing this gets us to the second question how are you to conduct academic work I'll speak of academic work although there are resonancias for activism the first thing to do then is why do I laugh at myself rather than laughing because the first thing to begin is that the world is larger than me and my concepts right it's much larger and it's not are inadequate but they are indispensable I require them I go into the world imperfectly but the world is larger and it makes me look smaller than the world and so affect corporeality these are not just terms which I processed again cerebrally they're real right the world acts on me okay it calls me to do things there are value properties which the world has which concepts come to the world work is not just about detached stuff it has to be real it has to be laughter and tears and smell bad smells good smells okay third I'm sorry but to do academic work activists do that I guess but to do academic work is to just go out and do it what do I mean by this this is a famous film by Kurosawa the Japanese filmmaker called The Seven Samurai In Keep Practicing their strokes in battle right you know they refine it so well that they never actually go out and go into battle so what am I saying what I'm saying is that to do academic work let's stick to the academic part of it but it could be other kinds of artistic work for example is to go out and do it pensamiento critico cannot be an end in itself decoloniality cannot be an end in itself it's about you know all this is about and this doesn't mean that go out and do it is to do is if you know what you are doing it's always about the questioning of concepts it is about the questioning of concepts but it's a question of concepts in worlds and finally it always you know I'm a mavericko so it always I've got my degrees in history work in anthropology I'm interested in art all kinds of things the thing is why are we stuck with only one or the other perspective I grew up on subaltern studies in India they were my teachers I criticize subaltern studies in terms of historical anthropology in terms of perspectives of the everyday in terms of for example I read my I read my Edward Seid but I was equally interested in decolonial perspectives you know and not just when I moved to Mexico but my question basically is why are we so parsimonious why are we so why are we so jealous of our perspectives why can't we just go out it's not a marketplace but why can't we combine different perspectives to ask questions and to understand words traerle en este proceso primero porque ha sido muy doloroso para mucha gente y descolonizarse no es para mí no solamente tiene que ver con un asunto de las categorías entonces la primera pregunta que yo me haría es por qué nos molesta y cuando digo por qué nos molesta yo me incluyo porque yo también en algún momento he estudiado a las otras y a los otros entonces la pregunta que yo estoy haciendo más allá de que entienda que hay sur en el sur que hay norte en el norte que hay norte en el sur y eso yo creo que es un asunto relacional geopolíticamente además atraviesa raza clases sexualidad todo lo que ya sabemos no la pregunta sería por qué la mayoría estudiamos a esos otros y yo creo que eso es central en una propuesta no solamente es y hay muchas respuestas puede ser porque un poco la que tú dices por un lado es si te relación te ubica más en lo que colombia te puede aportar por tu lugar de enunciación pero hay otras muchas respuestas incluyendo los créditos académicos que logramos con eso y que nos sentimos políticamente correcto haciéndolo y que es parte de la colonización o sea una culpa histórica que yo creo que tenemos que resolver en términos de lo que significa la producción del conocimiento entonces y por otro lado yo estoy de acuerdo con las contradicciones por supuesto reconocernos en la contradicción es el primer paso ahora y gran chi decía lo de las contradicciones el problema es que una propuesta de colonial para mí tiene que superar las contradicciones que vamos a hacer con ellas no vamos a quedar diciendo estamos somos contradictorios eso no nos sirve para descolonizar sirve para ubicarnos en el lugar de denunciación somos eso somos producto de las contradicciones la poscolonialidad pero eso no resuelve cuáles son para mí las salidas políticas académicas categoriales que necesitan un proceso de contradicción de perdón un proceso de colonización en ese sentido vamos a cerrar aquí esta primera sesión de mañana nos vemos a las cuatro y media y seguimos bueno empezamos con el taller de las compañeras ochis rocío y muchas gracias por el debate que creo que ha sido muy profundo y vamos a seguirlo diciendo lo retomamos muchas gracias y que aproveche aplausos 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 aplausos